Cuando el sueño se te muera o entra en coma una ilusión No lo entierres ni lo llores, resucita lo mejor Y jamás des por perdida la partida, recupera la esperanza de que viene algo mejor Cree en ti, aunque duelan las heridas, jurarás pronto en el día Cuando el sueño se te muera o entra en coma una ilusión No lo entierres ni lo llores, resucita lo mejor Y jamás des por perdida la partida, recupera la esperanza de que viene algo mejor Cree en ti, aunque duelan las heridas, jurarás pronto en el día Cuando brille tu interior En ti, la mañana ya está lista Con el sol de tu creador, que ha venido a invitarte Con el sueño se te muera o entra en coma una ilusión En ti, la mañana ya está lista ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video